Música Agradecerle Lenin por la presencia aquí en Mangaurco, decirle que realmente nos llena de alegría y de satisfacción de tenerle aquí Y que coincidencia Lenin, hoy empiezan a caer las flores de Guayacán y seguramente mañana ya reverdecen los campos Como estamos seguros que van a reverdecer cuando usted sea el presidente Ajá, si, así va como reverdece en los guayacanes, así reverdecerá el país En Mangaurco, la parroquia Mangaurco, en el cantón Zapotillo, en la provincia de Loja Hay el bosque de Guayacanes, que una vez al año florece durante cinco días Y luego, con la caída de las flores, deja una alfombra preciosa amarilla Lenin, compañero, corazón gigante, Lenin, somos todos, fuerza, unión, inspiración Mangaurco nunca esperaba de que sus guayacanes algún día, incluso a modo de broma, decíamos Algo tiene que ver en esta tierra bendita para que tomen intercambio Pues este gobierno de la Revolución Ciudadana, decidido por Rafael Correa, impulsó el turismo Y como no agradecer cuando usted, aparte del discurso, presidente, porque le digo que usted es presidente de los ecuatorianos Se lo doy por firmado, Lenin Moreno Se lo doy por firmado porque nunca me equivoco Porque el pueblo y Dios lo envió a este paraíso terrenal Para que usted venga a conocernos y a valorarnos a esta gente que hemos luchado Bueno, para manifestarles mi placer de estar acá con ustedes Gracias Los señores son gemelos Sin duda Ya pasaron los 86 años, ¿verdad? Ahí estamos Y nos van a contar un poco de la historia de Mangaurco Y los guayacanes florecían siempre Y nunca se les ocurrió que podía ser un atractivo precioso Que podía traer a toda la gente del mundo Claro, lo que pasaba fue este antes No, lo tomaba en cuenta la Mangaurco Pero ahora sí, gracias a Dios Gracias a la presidenta que está haciendo muchas cosas Principalmente los carreteros que están acomodando Sí Como no hubiéramos hecho la mayor red vial La mejor red vial de Latinoamérica Y en estas loteras sobre todo, pues, son cosas precisas Bueno Y ahora, ¿y se casaron también con un par de gemelas? Ah, bueno, primas hermanas Ah, primas hermanas, pero sí Para que no se equivoquen Y ellas nunca se equivocaron Ah, bueno, por aquí Sí se equivocaban algunas veces Ah, bueno Pero para bien o para mal Pero en los bailes se equivocaban Ah, solo en los bailes Dios le bendiga Toda la vida Claro Encantado Muchas gracias Muchas gracias, mis gemelos Ustedes van a seguir recibiendo por parte del gobierno Todo, todo, absolutamente todo el apoyo que se requiera Para que esta maravilla natural esté siempre presente El gobierno va a entregar créditos Créditos fáciles a quienes quieran desarrollar el turismo Y yo estoy seguro que en Mangaurco, en Zapodillo En la provincia de Loja Que tiene tanta diversidad Tanta preciosidad Para ser mostrada al mundo El gobierno va a aprovechar esos recursos Que para turismo va a entregar el gobierno Yo les agradezco mucho por este recibimiento tan afectuoso Tan cariñoso Que francamente lo he recibido de toda la provincia de Loja Y lo estoy recibiendo de todo Ecuador Por lo tanto, creo que con la ayuda de ustedes Voy a ser el presidente de la República Lenin Presidente Vota todo 35 Vota todo 35